¿Qué es la Declaratoria de Patrimonio Cultural? ¿Qué es la Declaratoria de Patrimonio Cultural? El Patrimonio de Cuenca nos abrió las puertas, procedemos a mandar los oficios en tiempo de la administración de Marta Jiménez y todos los concejales y técnicos, se mandó a la ciudad de Quito. También tuvimos una entrevista con la licenciada Tania García del Patrimonio Cultural de Quito. Luego nos acercamos a hablar con el ministro de Educación y Cultura, que era el ministro de ese entonces, era el doctor Raúl Vallejo Corral, que igual nos abrió las puertas. Pero para justificar esto, le rogamos al Patrimonio de Cuenca que se haga un inventario de todas las casas patrimoniales que tenían que ir dentro de este inventario, porque cuando entramos en el municipio, tal sorpresa que hasta las murallas de adobe eran patrimonios. Y a su vez queríamos evitar tanto problema con la ciudadanía para sacar las líneas de fábrica, para poder restaurar las casas patrimoniales con mayor libertad y con la necesidad que se siente para vivir diariamente en comodidad en nuestras casas. Por tal motivo, se empezó este trámite y tal sorpresa, un 20 de diciembre de 2016, se declaró Girón Patrimonio Cultural de la Nación, con 181 edificaciones del Cantón Girón. Y automáticamente teníamos la autonomía para poder nosotros planificar la construcción de las casas patrimoniales de Girón. Algunos técnicos, algunos que van a intervenir, estaban en el municipio y sabían los trámites que era de ir a hacer en la ciudad de Cuenca para sacar permiso para cambiar una puerta, para arreglar una pared, para cambiar una cubierta. Más bien, esto era agilitar a la gente nuestra del Cantón Girón con los trámites pertinentes. Doña Margarita, la propuesta que se hizo en aquel entonces significaba también patrimonio histórico, a más de lo que se logró la declaratoria, era el histórico también, pero no se lo declaró en ese sentido. Teníamos que seguir un proceso más para poder que nos den otro título, porque no podían darnos los títulos en un solo decreto, más bien el decreto 633 era como Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Un proceso más teníamos que avanzar para declararle como histórico, pero en ese entonces teníamos un relacionado público que era el licenciado Valencia, que nos ayudó a redactar un libro que es Girón Cuna de la Ecuatorianidad, porque teníamos que sustentarle a este documento. Como para el patrimonio, al año siguiente, en el 2017, presentamos este documento conjuntamente con el apoyo de todos los ciudadanos, doctor Milton Calle, usted es su persona, nos apoyó bastante, algunas personas del Cantón Girón, como la señorita Teresa Álvarez, la señorita Barros, el señor Manuel Ordóñez, entre otras personas. Hicimos un equipo de trabajo para sacar este libro de Girón Cuna de la Ecuatorianidad, para justificar primero como Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Es decir, eso quedó hecho un trámite. Quedó un trámite y yo espero que en esta administración o otras que vengan, que le tomen en cuenta, porque sí es interesante tener este documento, este título, bajo un decreto. No solamente que nos digan, Girón es bello, pacífico, hermoso, sino más bien, es un título que ya nos dan como Girón Patrimonio Cultural. Esto, doctor, usted nos podría ayudar en este sentido para que se dé la consecución también en este orden, como se ha manifestado, del patrimonio histórico. ¿Serían pasos grandes que se los tiene que hacer también para lograr estos títulos? Por supuesto, Eloy, para justificar la situación, veamos cómo nuestras ciudades cercanas se enorgullecen de la cantidad de títulos que van recibiendo. Por ejemplo, Cuenca, de cultura, de biodiversidad, etcétera, de buen vivir, Cuenca tiene algo así como 27 títulos, que los ha acumulado con sobra de merecimiento. Es entender que nuestra situación, Girón, nos permite, como lo decía en mi intervención inicial, nos permite proponer el reconocimiento como patrimonio histórico. Naturalmente, como lo ha dicho Margarita, hay que sustentar eso, y no creo que sea nada difícil sustentar la versatilidad histórica de Girón, no creo que sea nada difícil demostrar cuán históricos somos por todo lo que ha ocurrido aquí, la batalla del portente, la suscripción de los tratados de paz, etcétera, las batallas de Alfaro, en fin. De manera que, si es que hay el propuesto y el empeño de lograr conseguir este acuerdo de reconocimiento como patrimonio histórico, yo lo veo perfectamente posible. Es simplemente la voluntad de hacerlo, la voluntad de exigirlo, y el empeño de cumplir con los requerimientos que para eso es necesario. Considero que sí es posible. Bien. Gracias, doctor, por esta acotación. Doña Margarita, también queremos agradecer su participación, y esperemos que en algún momento logremos estos ansiados títulos, que se lo viene manifestando por mucho tiempo, lo hemos tomado ya como propio, pero no tenemos un reconocimiento que legalmente nos avalice como tales. Entonces, esperamos algún momento que llegue este título. Doña Margarita, sus palabras finales. Bueno, solo una aclaratoria. Hay que recordar a toda la ciudadanía gironense que un pueblo sin cultura, sin tradiciones, sin costumbres, no se identifica, ¿no? Que hay que identificarlo como ciudadanos y darlo a conocer a nivel nacional, internacional, que Girón es activo, que Girón es historia, que Girón es su gente la que lo hace bello y hermoso. Por tal motivo, muchas gracias por su entrevista y desearles a todos los amigos y amigas unas excelentes navidades y un excelente año del 2016. Muchas gracias. Gracias, doña Margarita.